Restar dos números decimales hasta las centésimas. Restar 0.35 menos 0.23. Comenzamos con 0.35, lo que significa que de 100 tenemos 35. Y ahora vamos a quitarle 0.23. Y en 0.23 tenemos 23 de 100. Entonces, si a 5 le quitamos 3, nos quedan 2. Y si a 3 le quitamos 2, nos queda 1. Nuestra respuesta es 0.12 o 0.12.